Mi madre llorando según entra por la puerta Yo harto de este ambiente de mierda Cansado en encontrar mi princesa entre tanta cerda De querer, querer y que nadie se lo merezca El día en que crezca me habré quedado sin nada Los recuerdos de la infancia son lo único que me queda Olvido las cosas malas, exaltando las buenas Y ahora que no hay nada bueno el mundo se me cae encima Solo llego a la cima cuando estás en mi cama Y huyo de la rutina entre tus piernas y mis sábanas Se apagan las ganas y tiramos sin más Que tendremos malas cartas pero sabemos jugarlas Siente que buscarla desde que la perdimos Amor a los que estaban, para los que se han ido Todos cambiamos a lo largo del camino Pensando lo que seremos y añorando lo que fuimos Pocos amigos pero de lo mejor Me como el coco corrigiendo mis errores Tendís a ser iguales, procuráis en los mejores Y el mejor sube su ego al ver que tiene imitadores Se ha colado el negro en mi mundo de colores Y siempre sale a flote por mucho que lo borre Mi cabeza retumba una voz que dice Corre, adelántate al tiempo y mira a ver que es lo que quieres Pierdes hasta las ganas de vivir Está muerto y a la vez solo te quiere morir Apático, escéptico, ya no creía ni en mí Lo único que espero es poder salir de aquí Entre lágrimas lo escribí, entre cajas lo canté Lo intenté y no me entendí, me caí y me levanté Prometí que siempre que callé se me pondría en pie Y ahora cada vez que caigo subo y sigo hacia adelante Consciente de que aunque os escuchéis el tema Ninguno de vosotros comprenderá mi drama 336 contando al micro mis problemas Lo hago solo por mí que no me escuche el que no quiera Por fuera parece que todo va como la seda Pero no quieras tener mis rayadas en tu cabeza Mi vida un pulle y he perdido la pija Pero yo me busco la vida mientras que el cobarde reza Grandeza es lo que buscan todos ellos Yo solo busco que el agua no pase del cuello Busco encontrarla a ella y remediar mi fallo Busco esa sonrisa que tenía de pequeño Los sueños vuelan con el despertador Y yo no quiero despertar porque en mi mundo estoy mejor Dormir para no pensar hasta que llegue el calor A ver si se me quita esta tristeza cuando cambie el tiempo Y vuelvo a tumbarme en la puta cama Pidiendo que pase el hoy y que no llegue el mañana Pero me vuelvo a ver encerrado en mi rutina Ya que mi vida es un día que se repite y nunca cambia Intercambian su dignidad por unos gramos Escribiéndole al folio echándote de menos Sabemos lo que somos, no lo que seremos Y los cambios no llegan como nosotros esperamos Vamos, actuando sin pensar Si se que puedo perder, no suelo participar Lo importante es ganar en lo que cuenta de verdad Ya que es la diferencia entre ser alguien o uno más ¿Dónde estás? Le pregunto a mi conciencia Lo bueno no llega y lo malo sale por inercia Quiero que te vayas y que cuando esté peor vuelva Dale gas a la chispa y deja que la llama prenda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!